Y volvió y vuelve Alejandra a acompañarnos todos los jueves hablando de todo un poquito, sobre todo con respecto a los cuidados, cosas que tenemos que aprender. No sé si nos está escuchando Alejandra, porque al principio le quiero contar, le voy a mandar una foto por privado, acá ya digamos voy a hacer una dirección. Ajá, bueno. Unos tomates. Ah, hiciste. Tengo. Pero son verdes. Bueno, bueno, pero es una cuestión de paciencia. Me creerá, supongo. No hice los plantines, los hizo un amigo. Muy bien. Pero bueno, se está riendo, se está riendo. El tema de hoy era en la playa. No, ya sé, no hice los plantines, pero yo le quería contar esto, no hice los plantines, pero sí logré mantener la planta, está altísima. A mí, de más que yo, me parece la planta del tomate, es impresionante. Escúchame, en algún momento, primero te saludamos, bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Tanto tiempo los extrañaba, qué bueno lo de los tomates. Y en algún momento van a cambiar de color, hay que esperar cuánto tiempo, 20 años. Y si ahora con estos calores se empiezan a dar, yo ya tengo tomates rojos. Van madurando de a poco y está bueno, porque si no, si te maduran todos juntos. No, no, no. ¿Pero qué significa de a poco? ¿Cuánto tiempo? Para tener una idea, por si yo quiero hacer esa experiencia, a ver, por ejemplo. Depende de cuándo haya plantado el plantín y cómo esté desarrollado, depende del sol, cómo le dé, depende de la tierra, tiene, digamos, sus tiempos. Pero un plantín, desde que uno lo planta, que generalmente lo planta en noviembre, diciembre, plantín, no semilla. No, plantín. Noviembre y diciembre son tres meses, dos meses y medio, por ahí. Pero bueno, voy a tener tomate en jugo. No, no, ya, vas a ver que en 15, 20 días, porque está haciendo bastante calor, y el calor los madura más rápido. Bueno, a propósito del calor, hablemos de las playas y del cuidado, ¿no? Tanto plástico que uno ve en las playas, lamentablemente, y que está comprobado por este censo que debe conocer a la provincia, ¿no? Claro. Calor. La gente quiere ir de vacaciones, no quiere tener ningún estrés, pero ¿qué hacemos? Todos tiramos la basura en cualquier lado, nos da lo mismo. Ayer justo me escribía una persona por mensajito, digamos, en alguno de los comentarios, decía, está en la playa y la familia que se levantó adelante nuestro, dejó la bolsa de basura y el pañal ahí en la arena. A ver, la verdad es que si tenemos tachos, los llevamos a los tachos, o a los recipientes que estén para eso, y si no hay, la basura la trajimos nosotros, ¿no? La podemos. ¿Quién pretendemos que levante eso, no? Y también yo siempre digo, ¿qué derecho tenemos nosotros a que todos los animales que viven ahí en ese océano, o que se alimentan de las cosas que están en la playa, tengan que estar consumiendo eso? Porque en realidad para los animales no hay basura, porque en la naturaleza no existe naturalmente la basura. Entonces, sucede esto, no sé, ellos no identifican qué residuo y que no lo pueden consumir, y lo consumen y terminan teniendo problemas estomacales o muriéndose en muchos de los casos. Ayer hicimos una noticia en donde mostrábamos una ballena en Haití que quedó encallada en la playa, muerta, y cuando la abrieron encontraron que tenía trampas para pescar, tenía redes en su interior, tenía muchas cosas en su estómago que hicieron que se muriera. Entonces, ¿qué derecho nosotros tenemos de tirar esa basura y que sufran todos estos animales, toda esta fauna y tícola? Y también, a ver, en el fondo sufrimos nosotros. Hoy tenemos plásticos en el agua, en el agua que tomamos. Entonces, eso tiene que ver con las consecuencias y por qué no podemos cambiar estos hábitos. Tanto nos cuesta llevarnos lo que ya llevamos lleno. O sea, lo tenemos que traer vacío pesa menos. Viste, Alejandra, que en algunas playas, algunos municipios, reparten bolsas, en realidad, de cartón, de madera, incitando a la gente y terminan completas. Después, la renovación de ese tacho de basura es un poco lerdo porque se llenan, se llenan, se llenan y queda basura alrededor. Quizá agilizar un poco eso. Pero también hay casos donde la familia levanta todas sus cosas y queda la mugre ahí, viste, cuando se van como así alrededor. Sí, sí, es cierto. Es espantoso. Y si les decís algo, hasta se pueden enojar. Claro, pero porque tenemos que tener dos cuestiones en realidad, en conciencia. Primero, que no se puede estar todo el tiempo limpiando atrás nuestro. ¿Sí? Porque primero es ineficiente y es mucho gasto de recurso, de recurso humano y de recurso del municipio. No estoy defendiendo a los gobiernos, pero digo, hoy, por ejemplo, Montermoso tiene cuatro, digamos, cuatro recolecciones diarias en la playa. Pasan cuatro veces a limpiar la playa, incluso a sacar la basura de la playa porque la gente deja mucha basura tirada. Que lleva horas y horas porque recorramos toda la playa, los kilómetros que son de extensión, y es muy complejo mantener eso limpio si los miles de turistas dejan cada uno su basura en cualquier lado. Si el tacho está lleno, no dejo la basura del costado. Porque vuela, porque se va, porque, a ver, o busco otro tacho o me lo llevo al lugar donde estoy alojándome y lo tiro ahí para que los recolectores puedan juntarlo y llevarlo al lugar que pertenece. De hecho, si vamos a una playa donde tiene una recolección diferenciada, apoyo este trabajo y la separo, porque a mí me gusta ir a esa playa que está limpia. Entonces, también tengo que ser parte de esa limpieza. No puedo estar pretendiendo que todos trabajen para mí, para que... no nos cuesta tanto. Es empezar a dejar de ser tan cómodos y dejar como el problema para otros. Total, yo de acá me voy y otro se hace cargo. ¿No? Entonces, empezar a ser un poquito responsables, que no nos cuesta tanto. Es tanto trabajo para ustedes separar el residuo o llevarlo hasta el alojamiento para tirarlo después o buscar un tacho también. Porque por ahí, en el lugar, hay otras opciones, ¿no? Cuando está lleno ese. Porque no pueden poner un contenedor en cada punto de la playa para que todos los que van... Porque pensemos que somos muchos. Ese es el gran problema. Se saturan porque hay mucha gente. Sí. Quiero decir, como para cerrar, que a propósito de este censo provincial de basura de costera marina que se hizo el año pasado en 16 localidades entre septiembre y octubre por la Fundación Mundo Marino y organizaciones locales, que determinó que el contaminante más abundante en las playas es el plástico. Está presente en 7 de cada 10 residuos hallados en las costas bonaerenses, entre San Pedro al Norte y Bahía Blanca al Sur. Sí, totalmente. El plástico y las colillas de cigarrillos. Claro. Esos por ahí no se llegan a ver porque el agua se la lleva y quedan en el océano. Son los dos contaminantes que no es solo en la provincia de Buenos Aires, pasa en el mundo. O sea, los océanos, la mayor contaminación que tienen es el plástico, ¿sí? Sobre todo el plástico de un solo uso, las redes de pesca, y como segundo contaminante más frecuente son las colillas de cigarrillos, que también es de un, digamos, es un tipo de plástico lo que tienen las colillas de cigarrillos. Entonces, seamos conscientes y empecemos a entender que no da lo mismo que por más que sea un papelito o por más que sea una botellita, se suma las 7.000 millones de botellitas que tenemos, o 8.000 millones que ya somos, que tenemos en el mundo y que además cada uno genera, a ver, una familia tipo, genera 30 botellas PET de gaseosas mensuales. Fíjense que es mucho consumo para sumarlo o multiplicarlo por la cantidad que somos. ¿Cuánta gente llega a las playas todos los días en una ciudad balnearia? ¿Cuánta gente, vamos a poner el ejemplo cercano que tenemos, Montepehuenco, ¿cuánta gente transita por la playa céntrica de Montehermoso o de Pehuenco? Tendríamos que poner contenedores por toda la línea costera para que pudiera generar, digamos, un espacio para que la gente no, o sea, para que no llenen los tachos rápidos. Y la verdad es que no es viable, porque no es lindo, porque es muy complejo, porque transitar con los, digamos, con los camiones para sacar los contenedores es complicado. Entonces, seamos un poco empáticos y trabajemos todos en conjunto, porque, de hecho, el municipio no se beneficia porque gestionen más o menos los recibos. Nos beneficiamos todos, porque es nuestro espacio, porque es el lugar que nosotros vamos a disfrutar. Cuidémoslo también, ¿no? Alejandra, nos reencontramos.